Es curioso, ahora hemos formado un gran grupo, un gran equipo. Me gustaría también hablar de mis compañeros, especialmente de los compañeros, de los representantes nacionales, por los que también tengo una íntima relación, tanto en clases a distancia como en clases personales. Es el estudiar, el tener unas horas libres para ir a ese pabellón del que te he comentado y también, por supuesto, los lunes estar estudiando con vosotros a través del Skype. Siempre hay un compañerismo de empuje mutuo. Eso me hace también bastante, y también las palabras de Sidosi y las palabras vuestras, porque en realidad vosotros también me estáis dando bastante ánimo para poder continuar y para poder continuar y no dejar lo que Sidosi me dejó y que siga estudiando y todos los seis de Jatás y todo el suriquén, todo el acusar y ganar. Siempre sirviendo con la máxima honradez y con todo el honor posible al espíritu de nuestra escuela, siguiendo las instrucciones lo más que el posible de nuestro Sidosi. Cambia mucho la experiencia de estar aquí y de estar respirando todo el día el ambiente, yo creo que ayuda mucho a una vez que vuelves a tu lugar de residencia, donde vives y todo eso, a pesar de que estés sobre el trabajo o estés con tus amigos o que tengas que estar, es a no tener esos dos tipos de, por así decirlo, personalidad. Gente con la que, de alguna manera intuitiva, que no sé explicar muy bien, yo sabía que estrecharía lazos, que compartiría cosas, que compartiría momentos de sonrisas y lágrimas, ¿no? Y fíjense que aún lo recuerdo. La verdad es que soy una persona que viaja bastante, tengo que compaginar los viajes, tengo que compaginar un poco mi familia, tengo que compaginar todo eso. Pues vine, vine recomendado por un amigo, por mi amor a Japón y a toda su cultura. Y el gusto entrenar porque me lo parece genial. ¿Quieres probar algo nuevo o quieras probar actos marciales desde un punto de vista más tradicional, o si te interesa la cultura japonesa, ¿puede participar en esta escuela personal? A mí me ha llegado que era muy voluntad y poco corroborado, lo que te dicen. La escuela es muy organizada y muy fácilmente. La cultura japonesa, pero está claro que cuando llegas aquí te sientes mucho más en contacto con el país. Por las artes marciales que existen en este país, o por las cuestiones que aprendes y otras cosas sobre Japón, que no son necesariamente artes marciales. La puesta serenidad y aparte, me instala y me instala y me instala. A mí es que con llamar bien informar, con sería más o menos, pero sí que en ciertas partes me sorprende. La pequeña que es muy agradable, la chura mucho. Y es lo que me ha sorprendido y que venía muy buena para yo. A ver qué tiene a la mujer le parece, qué ha mejorado. De más conciencia corporal a la hora de estudiarte, levantarte, saber utilizar tu cuerpo con más... Para sacarle más provecho, básicamente. Recuerdo la primera vez que vi a José Tola y a Rafa San. Recuerdo que fue cuando entrenábamos en HMSI, más lejos de aquí, con un gran esfuerzo por parte de todos. Y recuerdo sentir, y perdónenme que me ponga un poco más serio en esto, pero recuerdo sentir una gran unión con esas personas. Recuerdo sentir que eran de los míos y eran cinco minutos lo que llevaba con ellos y sabía que con esa gente yo encajaba. Entonces cuando tienes un momento, pues vas solo, estás en un gimnasio o en un pabellón y vas allí, te pones tu jacamar, te pones todo tu... Estoy a platicar que sale bien, que sale mal. La verdad es que hay veces, tengo que reconocer que hay veces que te encuentras mal. Porque cuando las cosas no te salen bien, hay veces que piensas, si tuviera, ha sido así aquí, pues él me estaría guiando en ese set de gata, en esa... Que si estoy haciendo esto mal, o estoy cogiendo esto bien, o estoy cogiendo esto mal... Y recuerdo esa imagen, de verlo a uno aquí y a uno allá y decir, esta gente me gusta, respecto de Miguel Hernández, el pionero en España y por tanto en Europa. Lo conocí un poquito más tarde, porque él vive más lejos, y por su trabajo, por otras condiciones, pues no coincidíamos al principio. Recuerdo perfectamente la primera vez, o una de las primeras veces, cuando me senté, pues yo no sé si serían dos horas, una mañana que teníamos entrenamiento y empezamos a hablar y al final casi dejamos de entrenar y se convirtió en una conversación. Estuvo contando sus experiencias en el ejército, sus experiencias vitales, claro, es una persona que ha vivido mucho, ha viajado mucho, es un padre de familia excelente, entonces siempre tiene cosas muy interesantes que aportarte. Recuerdo también encajar mucho con él, recuerdo disfrutar con esas conversaciones, disfrutar con cómo me contaba cosas más y menos grandes, por así decirlo, y cómo todas me resultaban muy agradables. Pero la verdad es que antes no sabía coger una katana, y hoy día sé coger una katana, más o menos bien, más o menos mal, pero tengo así dos y tengo a vosotros que me estáis corrigiendo, y eso me hace día a día proseguir. José Tola, he de decir que me admira su capacidad técnica y su capacidad humana, es una persona que hace fácil el aprendizaje técnico y eso te inspira. El hecho de estar en el dojo, realmente yo creo que una de las cosas a las que te ayuda es que precisamente anulas el tipo de gatillos, anulas el tipo de experiencias y de situaciones, realmente vienes al dojo, estás, vives aquí, estás en el tatami, estás dentro, estás fuera, o sea, a lo mejor en un momento determinado os vais y te acuerdas de una cosa y dices, ¡oh, cómo era esto! Y puedes practicar, puedes hacer cosas, pero sobre todo creo que nos ayuda a ver algo que con el tiempo yo creo que va habiendo todo el mundo, y es que el bugey, realmente el bugey es todo, el bugey es el día a día en general, es la vida, es el aprender de situaciones, el darte cuenta de todos los errores pasados, de las cosas que no percibes, de las cosas que crees que percibes y no son así, o sea... ...de crecer juntos, ¿no? Pero también su calidad humana, ¿no? Es una persona que nunca olvida la parte de la diversión, que nunca olvida la parte de compartir, del tercer tiempo que dicen los de rugby, ¿no? Es una persona que cuando viene siempre tiene una atención para con nosotros, siempre trae algo de comida, siempre trae algo con lo que... algo con lo que tener una magnífica excusa para compartir con él. Es una de... es una de las personas que más admiro, que más quiero y que más respeto, y he de decir que es uno de los grandes amigos que me llevo de mi experiencia en bugey. Es decir, hasta cierto punto podríamos hablar de que podríamos interpretarlo como un viaje en el tiempo, algo de los momentos en los que realmente las escuelas eran así, entonces los alumnos estaban el día entero entrenando, estaban conviviendo con los maestros, estaban haciendo una vida de bugey, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces cuando venía, que él nos me alojaba en los apartamentos, y de un modo u otro, aunque sí que es cierto que teníamos mucho más bugey que el hecho de Dojo, el momento que llegaba y te quedabas, ya te quedabas aparte, ya cuando yo me quedaba en el hotel, era como por así decirlo, como si hubiera... si dos hablaba de gatillos de la mente el otro día, y era pues como el hecho de, bueno, hemos terminado la sesión, hemos charlado, hemos tal, y bueno, vosotros os ibais, y se disparaba como ese gatillo de pum, desconecto. Esto de Rafa San, ¿qué puedo decir? De él me inspira y me admira su capacidad de superación, ¿no? Su capacidad de enfrentar las dificultades, de ir poco a poco, pero de manera incesante, creciendo, de estar en las alegrías y en las penas sin perder, sin perder un áfice de interés, de fuerza, de constancia. ¿Cómo, con qué cariño se desenvuelve con nosotros, con sus alumnos, la dedicación que tiene hacia nuestro proyecto personal dentro de Uruguay, se esmera muchísimo en enseñarnos, en protegernos también, desearnos personas de honor igual que él? Me inspira también como padre de familia, todas las personas que tienen hijos hacen un crecimiento grande, ¿no? y una madurez potente. En el caso de Rafa San, tiene mucho mérito, la manera en la que es capaz de estar con su familia como tiene que estar y de estar con nosotros como tiene que estar. Es capaz de mantener muchas pelotas en el aire haciendo malabarismos, y eso es muy difícil y muy inspirador para los que aún no somos padres y que nos gustaría algún día tener esa destreza. Que seamos responsables. Algunas de las cosas que más me han llamado la atención es cuando a altas horas de la noche él está disponible todavía incluso a darles una atención a cualquier duda, a solventarnos cualquier problema personal o de Uruguay. Incluso también me llama la atención que a cualquier hora también está trabajando para proyectos de Uruguay en nuestro día a día. Él es una persona muy responsable, se toma muy en serio el Uruguay y es una persona que lleva el honor en la sangre. De nuestro compañero Alonso Sanz, es con el que menos he tenido, llegó más tarde a la escuela, con el que menos convivencia he tenido, pero de él puedo destacar que es una persona reservada, es una persona tranquila, es una persona que te transmite paz, es una persona que a pesar de su fortaleza y de su fuerte disposición, te transmite tranquilidad, te transmite bienestar, te transmite el estar agradable, es como estar tomándose un té con alguien, estar tranquilo, compartiendo, charlando, en fin, es una inspiración. Incluso por su profesión, toda la gente que se dedica a su profesión estaría muy bien que tuviera ese tipo de manera de comportarse, de trabajar y esa actitud y esa predisposición a todos los demás. Luis y yo estamos muy agradecidos por todas las personas que se han unido a Albu Gay, ha sido una oportunidad muy grande para poder desarrollarnos como personas. Pero es curioso una cosa que muchas veces hemos comentado, como esa amistad que ya entre Sensei Luis y yo viene de hace muchos años, desde como he dicho antes, desde los siete años, y fue curioso también cuando conocí a Ochileo Rebeca, que cosas de la vida, habíamos ido al colegio juntos y de vista nos conocíamos. Yo la reconocí, Chullea Rebeca creo que no, pero fue curioso como desde los siete años conocí a Luis y prácticamente desde los once, doce años también estamos estudiando en un mismo colegio Ochileo Rebeca y yo. Es curioso como ese triángulo de gente que tiene un destino detrás. Me alaba mucho oír que muchos compañeros hablan muy bien de la escuela, de cómo Luis, como Sensei, es capaz de tocarles el corazón. He hecho algunas exhibiciones. La última que hemos hecho es la del Año Dual España-Japón. Ha sido una exhibición, a mi parecer, muy bien realizada y ha sido un gran aprendizaje, puesto que hemos dispuesto de poco tiempo para poderlo realizar todo y los entrenamientos han sido muy intensivos y me he dado cuenta que todo el mundo se ha aplicado mucho y se ha volcado mucho. Eso es muy satisfactorio. Esa es una atmósfera de trabajo, de colaboración, de búsqueda de la perfección en las cosas que se realizan da muchas ganas de trabajar, en verdad. La exhibición ha sido francamente estupenda. Otra cosa que también me ha gustado mucho de la escuela y para mí eso ya le da un toque de distinción es el hecho de que aquí se han realizado seminarios de gran talla con maestros como Shidosi Jordan, que es uno de los mejores artesas marciales que hay hoy en día. Y yo he tenido la suerte de poder realizar un curso, un seminario de Jiu-Jitsu, en el cual ha durado un fin de semana, pero para mí fue casi como un año entero de curso. Ha sido muy didáctico y siempre ver a alguien que hace bien su trabajo solo verlo ya da satisfacción. Más aún si tú intentas reproducir lo que él hace y con eso aprendes. Estos seminarios completan la formación del buguey, le dan un toque de distinción, como he dicho, y para mí, si hay más en el futuro, siempre que pueda, evidentemente, los intentaré realizar porque cuando uno quiere llegar lejos en algo, lógicamente, ha de estar con la gente más bien preparada. Por suerte aquí en Valencia hay gente de mucho nivel y podemos entrar con ellos y nos pueden enseñar. De cómo todo el mundo participó, de cómo todo el mundo generosamente cedió su tiempo, cedió su ánimo, con una sonrisa siempre en la cara. Muchos de ellos no se conocían porque obviamente tenemos diferentes horarios, hay gente que puede asistir solo a algunos de ellos y entre ellos no todos se conocían. Pero ese vínculo común que tenemos hizo que enseguida entablaran conversación, entablaran relación y en general se percibía una energía de compañerismo y de puedo lidarte en esto, puedo lidarte en aquello, yo me ocupo de esto, en fin, claro. Saber dónde estamos y saber qué es lo que podemos alcanzar. Yo siempre digo y en mi caso es donde más se ve que todo lo que haya conseguido hoy es algo que ya me llevo porque no lo traje. Por lo tanto, para mí el ir alcanzando los niveles y a irlo superando ya de por sí es un crédito. La profesionalidad, la profesionalidad se adquiere en la misma medida en la que tú te dedicas a ello un cuerpo y alma. Si tú a esto le dedicas un día a la semana, una hora a la semana, lógicamente no tienes ninguna profesionalidad como no la vas a tener en ningún aspecto de la vida, ni en los estudios, ni en el trabajo, ni en ninguna otra circunstancia. En cambio, aquí la escuela no es que sea exigente contigo, sino que la escuela te demuestra que tú puedes ser mucho más exigente contigo mismo. Tenerlo bien claro es algo que te permite progresar, avanzar. Cuando no se tienen las cosas claras es muy fácil confundir nuestras intenciones con nosotros mismos. Es muy fácil eludirse y engañarse. Yo creo que es una de las cosas cuando compartes con un ser querido dejarlas bien claras. Y eso es armonizar. Es bonito. Los alumnos hacen el esfuerzo en venir aquí a Valencia. Se quita por siete días, diez días o tres días de cualquier forma de su tiempo libre que podría estar dedicando a la familia, a cualquier otro proyecto. pero viene aquí lo está dedicando exclusivamente para practicar Google, para disfrutar de un ambiente que sea específicamente propicio para poder estudiar de forma profunda. En la escuela de la Bago Sensei, como se me ha alegado, se estudiaba internamente. Los alumnos iban y residían mismo allí y tenían clases durante todos los días. Permite alertarnos de muchas cuestiones del carácter, el convivir, el pasar tiempo con los compañeros, el encontrar más tiempo en el tatami, a veces solos. Eso nos va a hacer mejorar mucho el carácter, entendernos a nosotros mismos, entender cómo somos, cómo debiéramos ser, cómo mejorar que al fin y al cabo es de lo que se trata y por ello es una manera fundamental para que el alumno, el alumno progrese.